Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar It's going down, ¿me entiendes? Mira lo que pasa Viven a Bato Ramos, pasan a chú soldados Semina Piano, gamos, mexicanos y hispanos And I'm like an oso, watch a los dos babosos Watch a los marijones, haters, sacan de chismosos Es la roca tu vida, do you feel the envidia? Porque no hay salida, when you hit on a línea Ya lejos no hay paro, porque cagas el palo Steal it from your own familia, now you're jacking them carros Blonin', I'm drivin', marchin', the raza, go robin' Got the bullets propoundin', because I'm solvin' the problem Te envenenas la pena, si te pones te drenan Es la vida en la pita, unyo move en arena So you're up and you're right, watchin' how I put the hood up Cause yo pro la no toque, y te asustas la pura Es lo que pasa en el día, esta dura la vida Y my hand on my head up, take a glove for la cita They pass a enar en arranque, hay tensión en mi tanque Watch a los marcas, te fracas, still it like Pedro y padre Mama lady and baby, you're livin' hard in the mundo Mama's ladies is faded, and I'm messy, my gordo Pero hay paro en el pecho, animal ni derecho Hay muy pocos de pesos, y nos pagan el techo Mexicano came up, hitin' hard on these licks Treatin' haters like chicks, they had me jackin' the grip Mira lo que pasa, yo me siento embaraza Ya que me pasa que yo casa Mira lo que pasa, yo me siento embaraza Despad eh como que yo casa, yo me siento embaraza Y me siento embaraza, quieto ja pasa Ya que me siento embaraza,. Despad eh como que yo casa, yo me siento embaraza Despad eh como que yo casa, lo que pasa Despad eh como que yo� Buenas tardes, vamos, please. Out of the way, se está la vera, ven, ven.